Este mensaje lo recibe Jorge Vázquez, el vocero de las autodefensas en Michoacán. Es un mensaje que le mandan anónimo que dice lo siguiente. Señor Jorge Vázquez, este mensaje me lo mandó un usuario anónimo. Yo estuve en los hechos de Apatzingán, Michoacán, el día de ayer, 06 de enero. Fue una masacre del gobierno. De milagro me salvé. Nosotros solo llevábamos piedras y palos. Mis compañeros suplicaban que no los asesinaran. Y la policía federal decía, nos vale verga hijos de su puta madre. También vi cuando asesinaron a Miguel Madrigal y a su esposa y hermanos. Y a un menor de edad, a todos los juntaron y los hicieron que se abrazaran. Y después les empezaron a disparar como a 10 o 20 metros. Tenían a 5 muchachos. Todos suplicaban que no los mataran, pero también fueron brutalmente masacrados. Realmente estoy muy decepcionado del gobierno y ya estamos cansados de estos hechos. También existen unas imágenes que se están publicando en las redes sociales donde está Miguel Madrigal y su familia ejecutada. Necesitamos ayuda. Tenemos mucho miedo. Que el gobierno nos vuelva a masacrar. Fin de la conversación. Por otro lado, en información que se publica a través de algunos medios, se lee lo siguiente. Enfrentamiento entre presuntos integrantes de un grupo criminal y efectivos federales y del ejército mexicano dejó ayer un saldo de 11 muertos, todos civiles, dos policías federales heridos y 44 detenidos. Diferentes versiones sembraron dudas sobre los hechos, el número de muertos y la manera en que fueron abatidos. Algunos testigos aseguran que varias de las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente por policías federales. El comisionado para Michoacán, el puerco de Alfredo Castillo, explicó que en dos incidentes diferentes, primero, dijo el güey, murieron nueve personas. En la madrugada, en un operativo en el que participaron soldados y policías federales, fue desalojado el Palacio Municipal de Apatzingán, que tenían en su poder desde el 22 de diciembre hombres armados a los que Castillo identificó como grupos de interés. Sin embargo, autodefensas relacionadas con la agrupación criminal Los Viagras habían reivindicado dicha ocupación. Castillo dijo que en el desalojo fueron detenidos 44 individuos e incautados autos que habían robado. Añadió que una persona que huía en el desalojo fue atropellada sin identificar al responsable del homicidio. Posteriormente, poco antes de las ocho horas, cuando eran trasladados los automóviles incautados al corralón, un grupo armado pretendió enfrentar al ejército para recuperar los vehículos y se dio un enfrentamiento entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas, dijo Castillo, tras asegurar que en la refriega murieron ocho. Un testigo, cuya identidad fue autenticada por reforma, pero que pidió anonimato por razones de seguridad, reveló que por lo menos tres personas fueron ejecutadas cuando se habían rendido, que tenían las manos en la nuca e iban desarmadas. La versión que da el gobierno, muy diferente a la versión de la población, a la versión de estos testigos. Ejecuciones extrajudiciales en México se siguen dando. ¿Ya le llamamos dictadura militar o nos esperamos otro poquito? ¡Gracias!